El compromiso de la gobernación del Valle de impulsar el desarrollo de la población reincorporada en el departamento con la activación de proyectos de sostenibilidad económica fue destacado por el gobierno nacional como ejemplo en el país, teniendo un espacio fundamental para seguir articulando y avanzando la construcción de paz territorial. Bueno, aquí en el Valle ha sido maravilloso porque hemos podido visitar procesos de proyectos productivos que incluyen además temas de reincorporación comunitaria, de convivencia, de reconciliación, no solamente entre firmantes, sino firmantes, víctimas, comunidades campesinas y creo que son procesos cooperativos y proyectos que son ejemplo de por dónde debería seguir avanzando el proceso de reincorporación. Para continuar su respaldo a la población reincorporada para este año, el gobierno del Valle impulsará proyectos por más de 200 millones de pesos en temas agrícolas y pecuarios en Sevilla, Buenaventura, Dagua y Tuluá. Creo que ha sido muy productivo porque el Valle del Cauca es el socio importante en la articulación con la política de reincorporación en el Valle del Cauca. Aquí tenemos una mesa territorial de reincorporación, aquí trabajamos los proyectos productivos y también trabajamos la reincorporación comunitaria y venimos trabajando por la seguridad de la población reincorporada. Creemos en ellos y el Valle del Cauca siempre ha sido un aliado para el gobierno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.